De nuevo acá arrancamos el año con la pesca de tiburones, entramos por el balneario Horizonte del Sol al lado del Aquarium, vamos a la Restinga a 700 metros de la costa, traemos los equipos habituales, cañas de 80 libras, 100 libras, Rile Spen Senator 6.0 y como carnada conseguimos unas muy buenas caballas y calamares grandes de 500 gramos. Nos acompaña en unas condiciones bastante calurosas, un día diría agobiante para lo que estamos acostumbrados normalmente en esta época, pero vemos un mar con muy lindo color transparente. Así que bueno, mostraremos imágenes a medida que transcurra la jornada para disfrutarlas en este video y ojalá que tengamos suerte. Gracias por ver el video. Bueno dale Mate, vamos, vamos vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tengo uno ¡Vamos! ¡Vamos! vamos, viene uno está lindo parece vamos a ver que afloja un poco voy a ver que pelearlo anclado está complicado por el viento si es muy grande se va a complicar uff hay freno un poco vamos a seguir peleando ahí está peleando Miguel con un bacota que le llevó más o menos 100, 120 metros de nylon y bueno parece que acá el Tata Dios nos mandó un poco de viento para ponerle más adrenalina se levantó algo así como 38, 40 kilómetros ahí no sé si se logra ver los corderitos que ya empezaron a acusar que hay un viento importante mientras tanto Miguel lo sigue aguantando como viene Miguel te empezó a llevar con el ancla y todo sí, te llevó con el ancla ahí lo está llevando con ancla y todo el tiburón ya está asistido por Matías Campanino sí sí, le aflojó el ancla vamos a tener que asistirlo me parece porque se va para la restinga vamos a levantar Julio ¿tenés soga de remolque? sí, soltame soltame porque se lo lleva a la restinga tratá de ahí vamos a soltar el amigo Eduardo suelta la soga y lo vamos a asistir ahí a a Miguel porque está yendo directo a la restinga no, no, esta esta, la de adelante a ver si podés para que me quede a mí para poderlo enganchar porque se lo está llevando a la restinga bueno, maniobra media arriesgada ya está llevándoselo a la restinga a ver bueno ahí está a ver dale ahora yo me paso acá sí para que voy a pasar por abajo tuyo si querés levantar la caña yo me agacho dale está peleando el monstruo macota el monstruo el monstruo para boludo que pedida la mierda ahí va toma 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 filma lo gusto que da está peleando un tremendo Bacota, ¿con cuánto de viento? 40 Vengámosle 40 Está pesadito Sí, viene, viene Esa caña no se dobla así nomás Ahora vamos a ver De arriba Vamos a ver porque no No afloja No, estás pero Esperá que se canse bien ¿Cómo lo ves Miguel? ¿Tiempo? No sé No sé, no sé cuánto lo vamos a tener Uy, el calamar che Cortámelo ¿No lo podés ir pasando con el... Me pongo al lado y lo voy pasando con la mano? Ah, paso Es pasante el calamar Es calamar pasante En el hotel ¿Abse a que estar vente o expadso? A uno que le corten calabar No lo voy a pasar En el hotel Cuando poleas ¡Acción! ¡Toma nueve! ¡La llevada del tiburón! ¡Toma nueve! ¡Guarda, guarda! ¡Ahí cruzó! ¡Ahí cruzó, ahí cruzó! ¡Moví un poco el plano! ¿Se va a explicar, eh? ¡Sí! ¡Suéltame, Julio! ¡Ahí sale! ¡Ahí va! ¡Ahí lo tengo bárbaro! ¡Ahí te tengo, Michael! ¡Sí, no! ¡Está dando vueltas! ¡Ahí se da mal! ¡Sí, sí! ¡Uy, esa caña! ¡Esta caña! ¡Buena va a quedar! ¡Se va a agarrar con el ancho! ¡Sí, sí! ¡Si ves que se complica! ¡Sí! ¡Ya empezó a dar vueltas! ¡Señal de los últimos momentos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que no se ruide con el cabo! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Sí! 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 ¿Sabés cómo se ve? ¡Tremendo! ¡No! ¡No! ¡Está pasando! ¡Loco! ¿Tienen seguro? ¡Pues se va a podrir todo! ¡Acá me están chocando! ¡Mira! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Guarda que tiene todavía! ¡Tapos huele! ¡Ahí se ve el líder! ¡Guarda! ¿Se ve el líder? ¡Sí! ¡Guarda! 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 ¡Vamos para atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viene para acá! ¡Viene acá! ¡Guarda! ¡Ahora va a cañar! ¡Guarda! ¡Está entre vos y yo, Julio! ¡Saca la gamba! ¡Ahí se lo podés ver ahí! ¡Guarda! ¡Pasó por abajo el tuyo! ¡Guarda! 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 ¡Yo me separo! Vamos a tener que agarrarlo del líder y caminarlo así Muy movido por ahí, bien salió, pero bueno Guarda que te quiebra la caña, Miguel Bueno, a ver A ver Miguel, sigo filmando Ahí está, Miguel, ya somos Qué divino Guarda Julio que está ahí nomás Guarda Julio que está ahí nomás Guarda Mati no te cruce Guarda Mati no te cruce Guarda Julio que está aquí Guarda Julio que estáis ¡Vamos! ¡Está bien clavado! ¡Está bien clavado! Bueno, a ver, dale vuelta. ¿Listo? ¿Está? Sí, está. No, no, está muy incómodo. Dale, vamos a liberarlo. A ver si podemos sacarlo al suelo. Está muy complicado la cosa. Sí, mucho viento. Dale Miguel, dale porque me desempaño. Listo, acción. ¡Vamos! 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 ¡Otro va! ¡Vamos! ¡Lárgalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Se va, se va, se va! ¡Vamos, carajo! ¿Alguna dedicatoria? Nada, me quemó el dedo, no sé. Fue, la verdad, dificilísima la cosa. Con un viento de casi 40 kilómetros. Pero bueno, gracias a todos que pudimos colaborar y, bueno, marcarlo y liberarlo. ¡Uh! ¡Vamos! Demasiado es esto, loco. Demasiado. Bueno, Mate, qué jornada hoy, eh. Linda. Memorable jornada, la verdad. Muy lindo. Cuatro piques. Tuvimos buenos piques, verdaderamente. Pudimos concretar uno. Los otros dos, lamentablemente, se desengancharon. Bueno, por suerte no le dejamos al animal nada clavado. Y bueno, a veces uno se queda con la calentura del momento de no podernos sacar. Pero bueno, es mejor así y no que por ahí corte y se lleve algo que le hace daño. En el último minuto, la persona que está filmando colgó una chilena al ángulo, como se denomina en fútbol. Bueno, fue un poco de... ¡Buah! ¿Culo? No. No, no, no. Ya a esta altura ya no, ya no. Así que excelente, pero... A ver, vamos a hacer el giro acá. A ver. Como estaba contando acá mi amigo Mateo, realmente linda jornada con cuatro piques. En un momento nos iban ganando 3 a 0, porque tanto él como yo tuvimos unos piques y unas peleas muy buenas, pero se nos fueron al lado del calle. Mal clavados, enganchados, robados, no sé qué es lo que pasó, pero salió el anzuelo limpito y los perdimos. Cerca de las 2 y media calculamos, 2 y cuarto, cuando ya no daba para más, porque había un viento como de 35, 40 kilómetros fácil del norte. Digo, bueno, esperamos 5 minutos, yo pensé, digo, y pegamos la vuelta. De repente, una llevada impresionante, bajada de caña, un animal con mucha vitalidad, una hembra bacota que logramos marcar de más o menos 2 metros, muy, muy morruda. Se ve que tenía una vitalidad muy grande que nos costó mucho, ¿no?, para poder cansarla y arrimarla. La marcamos con el espagueti 1502, una hembra, como dije anteriormente, de 2 metros. De esa manera, concluimos una jornada muy buena para comenzar el año de esta pesca. Y bueno, seguiremos en un futuro marcando tiburones, siempre y cuando se nos den la situación. Así que, espero que les haya gustado el video, será hasta la próxima.